Sabes que bonito hubiera sido nunca haberte conocido Y aunque duela hasta ahorita olvidarte no he podido Sabes lo que me pesa es el tiempo y es que te elegí a lo menso Y el amor con compañía ya lo andaba confundiendo Y sí, lo que sí yo te aseguro que no existe ni un futuro Entre los dos, entre los dos Ni volviendo a nacer ya no se va a poder Tal vez hubieras sido diferente si hubieras actuado como la gente decente Ni volviendo a nacer no volvería a caer Y si algún día me preguntan que fuimos Yo le diré que ni nos conocimos Y es que tan mal me fue Que me da pena decir que eres mi ex Ni volviendo a nacer ya no se va a poder Tal vez hubieras sido diferente si hubieras actuado como la gente decente Ni volviendo a nacer no volvería a caer Y si algún día me preguntan que fuimos Yo le diré que ni nos conocimos Y es que tan mal me fue Que me da pena decir que eres mi ex